Una vez más nerviosísimo, además no hay papel en el renovadísimo aeropuerto La Aurora, a volar de nuevo. Me tocó viajar en Avianca, voy a hacer una escala en Honduras por alguna extraña razón, y después voy rumbo a Costa Rica donde posiblemente vaya a ver la premier de Justice League y una que otra aventura por allá. ¿Qué es lo que estás diciendo de Honduras? Hay unas montañas que van a aterrizar y... ¿Es grueso la aterrización? ¿Es grueso por qué? ¿Por qué es grueso? Por la montaña. ¿Por la montaña? Para mí, ¿qué no me gusta volar? Es primera vez que me sacan así a caminar a la pista. No sé qué carajos estoy haciendo aquí. ¡Ah, se va a subir por las gradas! Bueno, vamos a ver qué nos toca. ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Aquí no más! Chaleco de salvavidas, se encuentra debajo de su asiento. Si es necesario utilizarlo, pase su cabeza por la aventura. Asegúrenlo pasándola así. Bueno, pues al fin estamos en Costa Rica. Costó un cacho que parqueáramos, pero tuve que venir aquí a la cabina y enseñarles aquí cómo parquearse a los señores. ¡Ah, es como me costó que entendieran! Costó un poco, ¿no? ¡Pues a ver! ¿Sí? No, pues ese soy yo. Y estamos saliendo ahorita del... Del aeropuerto Juan Santa María en Alajuela. Juan Santa María en Alajuela. Esto no es en... En San José, ¿no? No, o sea, esto no es la capital, sino que está en las afueras de la capital del aeropuerto. Sí, esta es otra camina, a Alajuela. A Alajuela. Ok, bueno. Voy camino al Hotel Holiday Inn en Escazú, que parece que tiene un centro comercial ahí abajito. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama el centro comercial? Plaza Tempo. Plaza Tempo. Hay un centro comercial ahí abajito. O sea, que por si se me ocurre comprar algo así, aunque no creo que va a estar mucho tiempo ahí. Y vamos a ver cómo sigue la cosa. A la derecha está muy simple, a la ciudad de Azul. ¿Esto es? Uno de los centros comerciales más grandes. Ah, o sea, ya llegamos. Sí. Propio, ¿no? Sí. Ahí está el hotel, ¿no? Ajá. Un día esto me voy a caer en una de esas cosas. Qué bueno que estés aquí. Qué bueno que estés vivo. ¿Qué es esto? Dice pura vida. Pura vida que parece que es un dicho muy aquí de Costa Rica. Vean. Ahí está. Costa Rica está afuera. Vamos a salir a ver qué hay ahí abajo. A ver qué hay de interesante. ¿Saben qué? Con mi super vista de halcón alcancé a ver allá lejos la palabra. ¡Juguetes! Vamos a ver qué es lo que tienen de... ¿Qué es lo que tienen de portada? Toys, tu tienda de juguetes. O sea, no se esmeraron mucho con el nombre, ¿verdad? Pero vamos a ver si hay algo bueno adentro. Ojalá que me impresionen porque se mira grande. ¿Han escuchado ustedes alguna vez decir de que en Costa Rica es caro? Pues sí, es caro. Los juguetes me los tope al doble precio de lo que cuestan por lo regular. Así que aquí estamos benditos. Tienen alguna que otra cosa que no es tan ensurtido aquí en Guatemala, pero hubieron precios que sí me asustaron. Así que lo único que no me gustó es que para podermos ir a la pasarela esta tengo que meter en ese Monterral. Así que espero no pararme en caca. ¿Qué es esta salada? ¿Qué es esta? ¿Zapatillos? ¿Y qué tal? ¿Cómo voy? Creo que si le aparezco vendedor de lotes en el cementerio. Me vine a un lugar que no es tan tradicional. ¿Vos lo ves así? Podría ser, no sé, un equivalente a... ¿Qué podría ser allá como a Café Saúl? O sea, no vas a esperar de que te sirvan algo tradicional, algo rico. Pero, o sea, ¿ves el chifrijo? Bueno, yo no lo he visto, pues. Pero, pues, para llamarle chifrijo, hasta se me está en la saliva de decir el nombre. Está sabrosón. No, sí está sabroso. Y encima me trajeron... Esto sí, ya es una mica que todos los restaurantes lo tienen que te dan un frasquito así con rosca. Pero ahora ya le pusieron mango. Pues, esto es una limonada como con coco. Pues, no lo he probado todavía, pero sí está sabroso. Chifrijo. Bueno, y así rapidito regresé al hotel porque, adivinen qué, me voy a ir a ver la premier de Justice League. Ahí a Cinépolis. Terramol me parece que se llama el lugar. Así que, pues, ya la había visto. Pues, la voy a ir a ver otra vez. Pero ahora la vamos a ver. La compra roja en Costa Rica. Me topé otra vez con el tema de las presas allá en Costa Rica. Así que tuve que reubicarme estratégicamente a pie. Qué loco. Había mucho tráfico. Así que me bajé y estoy caminando unas cuadritas. Pero ya voy a llegar. Bueno, y volando como Superman, me vine a la forma roja de la Liga de la Justicia. Yo ya la vi. Ya saben ustedes que yo ya la vi. Pero igual aquí estoy. Miren con quién estoy acá. Hola, ¿tú quién eres? Hola, yo soy la gerente de Warner en Centroamerica. Sofía Barbiento. Y yo diciendo que ya la vi, ¿verdad? Sí, ya la viste. Claro. Entonces no hay nada que te pueda decir de que... No. ¿Te puedes poilerar nada? No, nada. ¿Ya? Está buenísima. Está buenísima. No se la vayan a perder Justice League. Próximamente en teatros. Ah, qué chilero. Aquí alguien tiene una colección, ¿eh? Les he enseñado yo la colección que tengo en mi cuarto. Bueno, yo no tengo estas figuras que ellos tienen acá. Sí tengo a los principales, pero no tengo a los gemelos fantásticos. Están súper genial. Miren aquí. Y aquí tienen una exhibición aquí en la sala del cine. De algunos cómics y algunas figuras de acción. Ahí están los gemelos fantásticos. Tengo algunos, pero no los tengo de ese tamaño. O sea, ya mis escalas ya están algo fuera de moda. No sé, tengo de escala. Tengo que conseguir más recientes. Ojo, esta es la colección que tengo que juntar. Miren. Les juro que voy a hacer un review cuando tenga todas las figuras. Ahorita, ahorita solo tengo a Cyborg. Solamente ese tengo. Ahí están los cómics. Tenemos un libro de Batman ahí. Ahí tengo, está Salomon Grundy. Está Gorilla Kroll. Está Darkseid. Varios villanos, Brainiac, Luthor, Sinestro, Black Adam, El Juguetero, El Pingüino. Está toda la banda. ¿Sabes qué? Veo esto y me dan ganas de coleccionar. Esto es aquí en la alfombra roja aquí en Costa Rica de la Lía de la Justicia. Bueno, me vine a meter aquí a Cinepolis otra vez. Ya la había visto, pero la voy a ver otra vez. Así de emocionado soy. Si hay algo diferente que notar de los centros comerciales aquí en Costa Rica, es que todos son abiertos. O sea, ya no son los cajones que vemos, sino que están abiertos con mucha seguridad. Creo que algo parecido a lo que es Cayalaya en Guatemala. Creo que aquí la mayoría de los centros comerciales están adoptando esta forma. Después del estreno seguí caminando por Escazú. Al principio me sentía como desconfiado, pero después me di cuenta de que había seguridad en todos lados. Así que caminé durante una hora observando nada más la arquitectura y todo lo que había alrededor, pensando que ese es apenas mi primer día en Costa Rica. Y al próximo día iba a tener una experiencia de test drive con Chevrolet. Así que, pues ya próximamente les diré cómo me fue con eso. En el próximo Chocoblog. ¿Qué creen? Acabo de descubrir de que no soy bueno para las velocidades. Me mareé. Tengo unas ganas horrendas de vomitar. Ha, 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 ha.